Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de invierno y volvieron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho y este amargo dolor me lo callo Ya se fueron las nieves de invierno y volvieron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho y este amargo dolor me lo callo Música Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelvas conmigo Dime si no me quieres o me engañas con otro, me dijo un amigo Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras Es por eso te digo que es el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus salidas, esta espera me está destrozando Sabes bien que han pasado los años y no quiero morir esperando Ya se fueron las nieves de invierno y volvieron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho y este amargo dolor me lo callo Música